Para el país, un presupuesto que deja, pues por supuesto, en una buena posición al largo, como se tenía proyectado y creo que aquí es un esfuerzo que desde luego cuenta con el liderazgo del gobernador y con el compromiso, la responsabilidad y la generosidad de los diputados federales y en donde, por ejemplo, se nos ha tratado de hacer equipo como senadores, tanto Holanda de la Torre, Ismael Hernández de Eras y un servidor, para poder sacar adelante este tema. Creo que es muy destacable que se presentan números muy positivos para el largo. Estamos hablando prácticamente de un incremento del 7% en relación con el año anterior, en condiciones, resalto, en condiciones difíciles para el país y que esto sumado al resto de los recursos que se estarán gestionando por diversa vía, así como a la parte del recurso propio del Estado. Estaremos hablando ya de más de 30.000 euros, así es, lo cual es un presupuesto que debe destacarse en esa forma. Simple y sencillamente resaltar precisamente lo que ya se había dicho, que en este trabajo en equipo el resultado que se obtiene es muy favorable. Muchas gracias, Borja. En Durango hemos trabajado en coordinación con el gobernador del Estado, sin distingo de colores, sin distingo de intereses de partido. Y debo señalar que en ese ejercicio estuvimos los diputados del PRI, junto con Alfredo Herrera, platicando con el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Marco Cortés. Tengo que destacar que junto con el gobernador del Estado, estuvimos con el coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho. Y ese es un ejercicio plural en favor de Durango. Durango tuvo un incremento, como lo mencionaban hace un momento, de 1.790 millones de pesos, incrementos en agricultura, en comunicaciones y transportes, en educación, en medio ambiente. Sobre todo, importantes 1.515 millones en participaciones federales, 724 millones en aportaciones en favor del Estado y de los municipios, sin duda. Pero sobre todo, tenemos que destacar que en Durango, con este trabajo que se ha hecho, vamos a tener buenos resultados. Seguiremos haciendo equipo conjuntamente con el gobernador del Estado, porque ese es el compromiso de cada uno de los legisladores, que fuimos electos por los ciudadanos. Muchas gracias.